Bueno chicos, nos hemos venido hasta Madrid para la presentación hoy de la pala de un jugador mágico, de Sancho Gutiérrez. Venga, Felipe, para allá. ¡Vamos a presentar! ¿Cómo se llama? SG Black Limited Edition. Edition, Edition, Edition. ¿Quién habla inglés y quién no habla inglés? Vale, yo es que soy más de francés. Bueno chicos, pues muchísimas gracias. No sabéis a qué hemos venido hoy aquí, así que os voy a ir dando pistas. De acuerdo, como veis aquí tenemos una caja fuerte de Sims, en la cual durante toda esta semana muchos jugadores paquetillos y no paquetillos como yo, hemos venido, hemos intentado abrir para saber qué escondía esta caja. De hecho yo puse la contraseña, que uso en todas las tarjetas, si veis el vídeo, por favor, no usarlo y no funcionó. O sea, no sé qué es lo que nos ha traído hoy aquí, pero no sé. ¿Qué puede haber por aquí? ¿Puede haber alguien? ¿Puede haber alguien por aquí? Chicos, aquí alguien tenía que venir hoy a quitarme el botón a la mano. Sancho Gutiérrez. Sancho, bienvenido. ¿Qué podemos hacer hoy aquí? Lo de quitar el protagonismo es difícil, entonces voy a intentar a ver si puedo abrir esta caja, creo que puede haber algo. ¿Vamos a ver? Muy bien. No. A ver. Las tarjetas de crédito de Sancho son mejores que las mías, también lo digo, ¿eh? La pala de Sancho, la S.G. Black Limited Edition. La S.G. Black Limited Edition. Que todos estábamos esperando. Bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad, voy a ser el primero que le va a tirar hate a la pala de Sancho. Lo digo porque tengo que tirarle hate y el hate, Sancho, ¿cómo habéis podido hacer? Una pala y solamente 1.500 unidades a la venta. O sea, eso es un error. Bueno, bueno, mira, creemos que es una pala muy especial y que luego de tenerla va a ser una fortuna, porque es la primera pala que usé en esta marca, así que por eso mismo hacemos pocas y que se peleen por ella. Sí, pero ¿una pala tan especial que un paquete como yo podría jugar con ella sería capaz? Cualquier especial no hace magia. La magia la hago nuevo. Pero bueno, voy a intentarlo. La pala es bonita, por lo menos te va a caer bien en la mano. La pala me va a ir a juego y siempre puedo decir que el brazo de Sancho no lo tengo, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué destacarías a la hora de hacer una pala tan especial? Todos hemos ido de Sancho desde que éramos inquilitos. ¿Y qué destacarías a la hora de hacer una pala? ¿La harías exclusivamente pensando en ti o pensando en todo el mundo? ¿Qué buscas en una pala? Bueno, creo que a mí me gusta mucho la pala que tiene ese control y a la vez un poquito de potencia. No soy de buscar una pala que solo tenga potencia. A mí me cuesta mucho jugar y creo que al final todo el mundo busca un poquito de eso, ¿no? Que la ayude en el momento que tenga que pegar, pero también que le dé ese control para fallar menos. Por eso creo que al final la pala que uso yo siempre es una pala muy vendible, muy fácil de llevar porque yo me la impedizo más por un poco de control que de potencia. Pero esta pala tiene un poquito de las dos cosas. Una pala híbrida que no tiene el centro muy arriba que está ahí en el medio y es muy fácil de jugar. O sea, que esta pala casi te lo garantiza un 90% de efectividad. Un 90% de efectividad. Otra cosa a destacar son los colores. Habéis buscado una pala muy llamativa, aunque veamos que es completamente negra. Llama mucho la atención. Es como que esconde algo. Bueno, la verdad que a mí me pareció una pala muy bonita. Aparte que dices anjo acá y dices, anjo. No, no, lanzario creo que es una pala muy bonita. La pala es elegante y la verdad que, aunque sea toda negra, cuando la ves en la pista, yo por ahí cuando la veo, termina tapando la atención más que otras palas que por ahí tienen un montón de colores. Totalmente y además tiene numereada cada pala con su número de serie y en este caso es la 1. Una pregunta, Sanjo. Vamos a romper un mito. Esta pala, no es mi pala de prevés, mi pala de revés. Sería para ambos lados. Claro, creo que se puede jugar para los dos lados. O si querés puede jugar todo el tiempo de prevés. O también puede jugar todo el tiempo de chaco. Perfecto, pues ahora ya lo voy a dejar. Yo lo voy a cortar más. Y podemos empezar con la ronda de preguntas de toda la prensa que ha venido a ver. Y la pala luego, la verdad que ya no es muy bonita. Igual te da igual la prueba o no es tu primer tono. Podríamos irnos a algún sitio donde no te conozcan y nos vamos a... Sí, como te pongo una peluca o te pones una peluca. Lo que pasa que... Sí, sí, sí. La peluca no me va a quedar bien. No, no. No, todo sea por esto. Tenéis suerte de que no voy a pelotear yo. Va a pelotear Sanyo. Y vamos a ver qué tal funciona la SG Black Limited Edition. SG Black Limited Edition. Sanyo. La vergüenza, cara. 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 Te voy a abrir las pelotas. Ahí está. ¿Qué pelotas? ¿Qué pelotas? Ahí está. Ahora has probado la tuba, a ver qué te parece. No. ¿No? Porque si no, no tenemos la piquita. ¿Queréis que la saque por tres o algo? Lo que podíamos hacer es pedir un globo. Ya lo remato yo. Hoy lo hemos visto pelotear y habéis visto cómo le peloteo yo a él. Así que vamos a pasar a los mano a mano. Vais a tener la oportunidad de un mano a mano con él, con la brava. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por haber estado pendiente todo el rato de la presentación de la pala de Sancho Gutiérrez y nos vemos próximamente en más vídeos aquí, en mi canal. Bueno y si os gustan los vídeos de Energy Padre, suscríbete a mi canal de YouTube.